En este video vamos a hacer que el menú sea un menú dinámico, el cual pueda ser actualizado desde el dashboard de WordPress y pues estos enlaces funcionen correctamente. Actualmente simplemente son una maqueta en HTML y no va a funcionar para nada. Así que, vámonos a la obra. Voy a ir un rato al Sublime Text. Acá tengo la lista del menú, la cual la voy a, en primer lugar la voy a eliminar. La lista la elimino, la dejo prácticamente sin lista. ¿Cuál sería el resultado aquí? El resultado sería, pues ya no hay lista. Muy bien. Es que lo vamos a hacer. En primer lugar, vamos a irnos un rato a Functions y vamos a añadir aquí una función. Vamos a escribir aquí Function. La cual le vamos a dar Registrar Menú. ¿Estamos en qué archivo? En Functions.php, por si acaso. Y vamos a llamar a la función o al método, como quieran llamarle, Register.NapMenu. Para el cual le vamos a dar un nombre, Primary. Un nombre o un identificador. Y aquí vamos a darle un label o una etiqueta. Esto es para uso interno a nivel de código y esto es para uso externo, que es un texto que va a poder ver el administrador, la persona que administra el sitio. Aquí sí puedo poner incluso, puedo poner tildes, porque ese texto sí es visible para la persona que va a administrar, como te digo. Texto en el principal. Ya está, punto y coma, acuérdate. Y luego vamos a llamar a esta función con el método AddAction, en donde voy a escribir init, entre comillas, coma, llamar a esta función que se llama RegistrarMenu. Entonces aquí simplemente puedo copiar esto tal cual y lo pego aquí y ya está. Guardo, pero eso no es todo, ¿ya? Aparte de haber hecho esto aquí en el archivo Functions, vamos a irnos al Header. Y aquí donde habíamos borrado nuestra lista, vamos a añadir un pequeño fragmento de PHP. Un pequeño fragmento de PHP, donde vamos a indicar con la función WP.NapMenu que allí aparezca el menú. Ya, entonces aquí voy a darle un punto y coma, cierro el PHP y aquí entre los paréntesis vamos a añadir unos datos. Vamos a añadir aquí el texto Array, que no sé que esto es un arreglo. Y aquí vamos a añadir el Team Location y aquí, con signo igual y signo mayor que parece una flechita, vamos a indicarle aquí, quiero que sea en el Primary. El Primary, si te acuerdas, era el identificador o el nombre que le dimos a nuestro menú aquí, es cuando lo registramos, por eso ahí estoy usando Primary aquí. ¿Ya? Seguido de, después de que cerré la comilla del Primary, voy a darle una coma y voy a indicarle cuál va a ser el contenedor. El container. ¿Cuál va a ser el contenedor de mi menú? Y en este caso yo voy a usar una lista, así que utilizo nuevamente una flechita que es signo igual y signo mayor. Entre comillas voy a colocar el ul porque quiero que sea una lista y luego después de cerrar la comilla, voy a colocar esto así para que lo veas en todo su esplendor, voy a darle una coma y voy a, entre comillas voy a escribir menú class. Donde nuevamente después de cerrar comillas, signo igual y signo mayor, voy a dar, voy a asignarle el valor de menú que es la clase, esto quiere indicar, con esto quiero indicar que esta clase menú se la quiero dar a la lista, al ul. ¿Ya? Entonces con esto prácticamente ya está. Mira que, mira, asegúrate por favor aquí siempre, comilla que abres, comilla que cierras, comilla que abres, comilla que cierras, comilla que abres, comilla que cierras, cuéntalas por favor. No dejes comillas sin cerrar porque eso luego da errores, igual, los paréntesis, paréntesis que abrimos, paréntesis que cerramos. Y siempre terminamos aquí con un punto y coma y luego cerramos el php. ¿Ya? Entonces voy a darle a guardar, le voy aquí, voy a ver algo aquí, a ver, vamos a ver. Mira, ¿qué aparece? Locales, nosotros y página de ejemplo. Mira, parece feo pero aparece aquí. Aquí. Ya, mira, me voy a, le hago clic en locales. Y ya estoy, mira, en la página locales. Y esto está funcionando. Mi menú está feo aún, pero esto está funcionando. Me voy a nosotros. Y estoy en mi página nosotros. Bueno, aquí le he quitado un poco del texto que inicialmente teníamos en el video anterior, ¿no? Y aquí tengo otro que es página de ejemplo. Que es la página que por defecto te crea WordPress cuando lo instalas. ¿Ya? Esta es la página de ejemplo. Esto por defecto me crea WordPress cuando lo instalo. Así que, en todo caso, voy a, voy a, voy a ir un rato al dashboard, voy a ir al dashboard, a la sección, voy a refrescar. Mira que aquí en apariencia solamente tengo temas, personalizar y editor. Pero mira que ahorita voy a refrescar con los cambios que he hecho en functions y en el header. Vamos a tener una opción adicional que va a ser la de poder actualizar el menú. Vamos a ver que termine de cargar esto. Ya, mira, si me voy a apariencia. Esto ya cargó, sigue cargando. Si me voy a apariencia. Ya tengo la opción menús. Le doy un clic en menús. Voy a menús. ¿A dónde fui? No, fui a temas. A menús. Bueno, aquí tarda un poco más, pues este equipo es un poquito anti-huito. Ehm. Ya. Este menú, el que se cargó, es el, básicamente, el por defecto que me está cargando WordPress. Pero, lo que voy a hacer aquí, en nombre del, nombre del menú, le voy a dar un, le voy a dar un nombre. Ya, le voy a dar en este caso. Menú principal. Este es el menú principal. O, en realidad, el nombre aquí es relativo. Aquí le puedo escribir supermenú. Ya, para que veas. Supermenú, que es mi supermenú. Ya, le voy a dar crear menú. Voy a dar clic en el botón crear menú. Y, se crea este menú. Este es el procedimiento, este, eh, habitual, ya. Y, lo que voy a hacer aquí, este supermenú que acabo de crear, aquí, este, no, aquí, acuérdate siempre. Tenemos que marcar esta opción. Menú principal. ¿Te acuerdas que habíamos escrito aquí? Menú principal. Vale, aquí, mira, fun, functions, menú principal. Esto que escribimos aquí. Por eso es que ahora se refleja esto aquí. Y, yo quiero que este menú se, se, aparezca en, 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 el menú aparezca en, en esa área. Entonces, por eso es que aquí debemos marcar menú principal. Y aquí está bien. Ya, yo quiero locales, nosotros. Inicio también queremos. Puede ser. A ver, en, en el, en el. En la plantilla inicial tenemos inicio. No me acuerdo. Ya. Pero el de página de ejemplo, definitivamente no lo queremos, ya. Así que página de ejemplo, mira, lo, 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 despliego aquí y le voy a dar eliminar. Página de ejemplo no la quiero. Solamente quiero. Y es más, si quiero que nosotros esté arriba de locales, o esté primero a la izquierda, lo arrastro así. Mira. Entonces tengo inicio, nosotros y locales. Date cuenta que este inicio es un enlace personalizado. No hace, no, no, no es que existe aquí una página de inicio. ¿Cómo sé que un enlace me lleva a una página? Porque acá dice nosotros y acá me dice, me lleva a una página. Locales me lleva a una página. Pero aquí inicio dice, es un enlace personalizado. Ya. Y si lo despliego, prácticamente me lleva esta dirección. Es la dirección del, del home o del index. Ya. Si quieres lo dejas. Ya es tu opción si quieres mantenerlo, si quieres lo eliminas. Ya, porque acá tienes la opción de eliminar. Luego de eliminado. Luego también puedes volverlo a crear. Puedes volver a añadir. Puedes actualizar el menú. Este menú ya es dinámico. Porque es actualizable. Puedes añadir enlaces. Puedes quitar enlaces. Puedes añadir páginas. Entonces le voy a dar un guardar menú. Le doy un guardar menú. Y aquí, a ver. Mira como quedaba antes. Locales, nosotros y página de ejemplo. Le voy a dar un refrescar. Y ya está. Mira. Tengo inicio, nosotros y locales. Muy bien. Ya. Entonces tenemos el menú funcionando. Aquí está. Si me voy a nosotros. Ya esta página de ejemplo no debería estar. Me voy a nosotros. Acá está nosotros. Me voy a locales. Ya estoy en la página de locales. Y si hago clic en inicio. Es un enlace que me lleva al index prácticamente. Bueno. Debería haber añadido también la página de contacto. Si te acuerdas en la maquetación. En HTML teníamos página de contacto también. Y creo que teníamos una de sopa. Eso lo iremos viendo más adelante. Hasta aquí lo dejamos en este video. El siguiente. Vamos a ver. Vamos a hacer que este menú tome la apariencia. De nuestra maquetación. La apariencia que queríamos. Vamos a hacer que este menú tome la apariencia. Vamos a hacer que este menú tome la apariencia.